Seré bueno, nana, todo irá bien, porque ahora soy buena y me gusta ser así. Iremos a China y beberemos cerveza, no servirán manjares dignos de nuestra realeza. Quiero amar, pégate a mí, vamos a gastarnos toda la pasta aquí, en las lejanas y milanarias tierras del dragón de Pekín. Seré bueno, nena, seré bueno, nena, sentir el nudo de tus piernas sobre mi cabeza debe ser amor. Sentir el nudo de tus piernas sobre mi cabeza debe ser amor. Las viejas relíquias se guardan en Roma, serán solo nuestras los secretos de Egipto. Las copias y cosas revelarán que ya no hay futuro por el que luchar, cualquier día de estos llega al final. Roba una moto y huye de aquí, compartiré algo de droga si me dejas subir. Seré bueno, nena, seré bueno, nena. Y a finales de agosto, las nieves perpetras cubrirán nuestro rostro. Gracias. 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 Gracias.